Esaúd Suárez Porque lloras tú, si cuando me dejaste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo lloré Dijiste que era poco lo que yo te di Porque lloras tú, en el juego del amor yo no pides real Tú jugaste haciendo trampa, me dejaste mal Y me dejaste al borde del abismo, era tu egoísmo Y ahora lloras, pidiendo ahora volver de cualquier modo Bien sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono, que me quita el sueño Y ahora lloras, mas no sé si tú lloras de verdad Y dices que te mueres de nostalgia Amar así, mejor el fin Yo no vuelvo con tu amor, ni por piedad Porque lloras tú, en el juego del amor yo no fui desviado Tú jugaste siendo trampa, me dejaste mal Y me dejaste al borde del abismo, era tu egoísmo Y ahora lloras, pidiendo ahora volver de cualquier modo Bien sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono, que me quita el sueño Y ahora lloras, mas no sé si tú lloras de verdad Y dices que te mueres de nostalgia Amar así, mejor el fin Yo no vuelvo con tu amor, ni por piedad Y ahora lloras, pidiendo ahora volver de cualquier modo Bien sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono, que me quita el sueño Y ahora lloras, mas no sé si tú lloras de verdad Y dices que te mueres de nostalgia Amar así, mejor el fin Yo no vuelvo con tu amor, ni por piedad ¡Avioli! ¡Estudio!